Hola amiguitos, bienvenidos a Show de las dos muñecas Amiguitos, Nelita como saben está en la escuela y está aprendiendo inglés porque en la casa aprende español, pero en la escuela aprende... ¡Inglés! Ajá, y una de estas cosas que tiene que aprender se llaman side words Sí, esas son palabras de alta frecuencia para aprender a leer más rápido Sí, entonces ella se aprende estas palabras Entonces vamos a ver si ella se aprendió esta, Nelita, esta es la primera palabra Ok, la primera, tienes que escribir en la nieve la primera letra de esta palabra, ok Oh, ok, ok Vas a ponerle a before Before Entonces, ok, before significa antes Pero apuera, Nelita, pintarla ahí en el piso Sí, entonces primero vamos a hacer la letra Primero la letra, primero en el piso La letra B así con hielo, así vamos a hacerla así con hielo Ah, mami ya le dijo cuál es la letra que empieza B, ah, es B V, ok, Nelita dice que V Ok, pero ayúdame, tienes que ayudarme a hacer la letra B Ajá, vamos a hacer, ya la están haciendo la letra B Así, así es grande, grande, grandísima Vamos a hacer la B mayúscula o la B minúscula Minúscula Minúscula, sí, es más fácil Bueno Es un palito y una bolita Ajá, un palito y una bolita Yo creo que así ya está la letra B Ah, esa está muy chiquita, pero ok, por primera vez está bien Vamos a ver, píntenla pues Ok, Nelita, ¿qué color quieres? Mira, tenemos verde, morado Ok, el morado Vamos a ver si está abierto Ok Ajá, muy bien A ver, es que tiene el palito Espérate Uy, qué bonito, le está echando color ahí en ese piso, amiguitos Yo le voy a echar de otro color también, ok ¿Qué color es ese? Pero no, como que no está saliendo bien Entonces, vamos a hacer Este, mira Wow, mira ¡Azul! Está haciendo el color azul Qué bonito Y Nelita tiene el color, creo, morado Morado Ajá, qué bonito Este está mal Ok, como lo hicieron también Puedes usar este si quieres Este está mejor Mira, este Ok, ¿cómo lo hicimos? ¿Bien? Le hicieron súper bien Entonces, como lo hicieron bien Les vamos a regalar un juguetito a Nelita Mira, amiguitos Le vamos a regalar este juguito Este juguete que se llama Unboxed Amazing Unicorn Surprise Unicorn Squad Es de Unicorn Squad De la familia de Surprise Surupai Surprise Ok, cierren los ojos La voy a ir a esconder Bueno, bueno, vamos Cierren los ojos, Nelita Nelita, cierran los ojitos Cierren los ojitos Porque Nelita luego hace estampa No, miren, Nelita Vamos a esconderlo Hasta donde están los pinos, amiguitos Vamos a esconderlo Vamos a esconderlo Y un árbol Y un árbol Sí Está de un tránsito Amiguitos, yo creo que está detrás De un árbol de esos grandes Porque ahí no se ve nada Nelita, ¿tú qué piensas? No, la voy a encontrar, amiguitos Porque está el juguete de este lado Miren, el juguete está aquí Y me va saltando hasta acá No, están frío, 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 frío Tú tienes que decir Frío, 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 frío Está frío, frío Frío, frío, frío Ok, ¿para allá es frío o para allá es caliente? Caliente ¿Para allá es caliente? Sí Frío, frío, frío Nelita está detrás de un árbol Nelita Ok ¿Un árbol grande o chiquito? Ah, un chiquito Nelita, mira, eso está muy chiquito Este de allá Está caliente, caliente Ya lo encontraron, amiguitos Pero lo abrimos adentro de la casa Porque está muy frío Sí Ok, la otra palabra, otra palabra Ok, vamos a otra palabra, amiguitos Porque aquí ya puede estar súper frío No lo vas a poder abrir aquí Bueno Ok, listos Ok, aquí va la otra palabra, ok De side words Nelita, tienes que decir primero la primera letra, ok Tienes que adivinar primero Could Sí Could Could ¿Qué letra es? Sí, es la C Oh, Nelita lo dijo en español Sí No, en inglés Sí, en inglés Oh, sí Ok, entonces la palabra La palabra could Could significa de poder Podrás Podrás Ah, podrás Could en español se dice Podrás ¿Podrás hacer eso? Could en español es Podrás Sí Sí, entonces es la letra C Empieza con la letra C Ah, mira, no está ahí está escribiendo la palabra pero grande, grande, grande Mielita lo está haciendo súper bien, pero les cuento amiguitos que aquí está súper frío ¡Esta! Guau, esto está quedando bien, ¿no? Sí Así Ok Ahora vamos a pintarla, a ver qué color escogemos para pintarla El rojo Este es como rosado, vamos a tratar este y con el verde O trata este, este trabaja como que mejor Están escogiendo ahí el color, amiguitos ¿Lista? Vamos a ver Ay, mira, sí que pinta Está pintando, amiguitos, miren Guau, qué divertido, eso está divertido, eso de pintar el amiguitos con diferentes colores Sí Sí, ese es rosado Es como rosado Vamos a pintar aquí como diferente, así como que fuera un arcoiris, por aquí amarillo Bueno, este supuestamente es como verde Amarillo verde Amarillo verde, sí Guau, este es como un ice cream, amiguitos Sí, esto parece un icy Esto parece un icy En inglés dicen icy Pero en español creo que es diferente Es como esas bebidas de hielo Sí, es un raspado ¡Eso! Es un raspado Sí nos quedó bonita esa C, ¿no? Sí Ok ¿Están listos? Le hicieron súper bien Les voy a dar una calificación de 10 ¡10! Entonces significa que esto les voy a regalar otro regalito, ¿ok? Otro regalito, ¿cuál es ese? Este es de... De... Giant Shower Este es de Surro 5 Surprise, pero es el de Dinosaur Strike De dinosaurios Pero amiguitos, este no es un anuncio, ¿ok? No es un anuncio, eso nomás lo compramos, ¿ok? Ok Ok, listos Ok, voy a esconderlo Cierren los ojos, cierren los ojos Cierren los ojos Nelita, cierra los ojos Hay que asegurarnos que Nelita cierra los ojos, amiguitos Porque luego Nelita hace trampa, amiguitos Nelita le gusta hacer trampa Cierra los ojos Ok, la pista Ok, la pista La pista está en una esquina En una esquina Sí Sí No, yo creo que ellas miraron Ellos miraron Está súper caliente, amiguitos Esta cosa Está súper caliente ¿Dónde estará esto? Yo dije esquina y ellos que están necesitándolo Detrás de un arbolito, amiguitos Cierra, cierra, cierra Cierra, cierra Oh, Nelita la encontró, amiguitos Nelita la encontró Nelita encontró este chiquito de un chiquito Super, surprise Muy bien, Nelita Vamos, pues Vamos a hacer otra palabrita Ok, a ver Vamos a buscar A ver si saben otra palabra De De cyworks Ok, amiguitos Nelita, ¿dónde tienen los juguetitos? Cuéntanos, amiguitos Entonces Esto es para esto ¿Por qué? Ah, porque te la ganaste ahí Este es para este Porque me lo gané Ah, mi vida Puso ese juguetito Porque ahí se lo ganó con esa letra Muy bien, Nelita Y puso este otro ¿Por qué, Nelita? Porque Porque Se lo ganó en esta Sí Ok A ver, ¿cuál es la próxima palabra? Ok, la próxima palabra Se las voy a poner difícil, amiguitos Ok Esta es una cyworks Que se usan para aprender a leer rápido Ok Entonces esta palabra es Tienes que escribir la letra Ajá Look Look ¿Cuál es? ¿Cuál es la letra que empieza? ¿Con qué letra empieza? L Con la L Con la N Ah, Nelita A ver, Nelita ¿Pero qué significa look? Ah, like You're looking Mirar Están mirando Mirar Ok Ok, entonces vamos a hacer la L Aquí hay mucha nieve Entonces cuando tu mami te dice Búscame Búscame una manzana Y tú le puedes decir Sí, mamá I'm looking I'm looking for an apple Ok Ok, vamos a hacer aquí la L Ayúdame aquí Mira Aquí vamos a empezar a mover un poquito toda esta Pero ahora hagan grande, grande esta letra, grande No tan delgadita Háganla grande, grande Sí, como una montañita así grandita Súper Gekko Magno Uy, Nelita dice que es súper Gekko Magno Ustedes miran ese show Ese de Gekko Magno Nelita le encanta ese show Para que se hace más Ajá Nelita le gusta ver muchos Muchos diferentes cosas en YouTube Eso Caricaturas Aventuras Un dibujito Nelita está para arriba, no para allá Para ese lado No, porque va a quedar con esta Vamos a hacerlo para este lado La de la mañana Te hizo trabajando duro, amiguitos Te hizo como ver Qué suerte Ajá Desde aquí Uy, es que está muy congelada la nieve Ya, parece hielo, amiguitos ¿Cierto, Nelita? Ok, le vamos a dar 10 segundos, amiguitos Porque está tardando mucho Ay, ya Ya estamos Ya está ¿Tú crees que ya está esta palabrita? La L La L Ok, pero ¿qué le falta? ¿Qué falta hacer, Nelita? Hay que pintarla Ok Hay que pintarla esta palabrita para que me quiten la perna Está grande Ok, esto en todo blanco no se mira nada ¿Qué color van a ser? ¿Qué color van a escoger, amiguitos? Yo quiero tratar esto otra vez Yo quiero hacer pink Ok Yo voy a hacer morado Yo voy a hacer pink Pink y morado, amiguitos Estos son los dos colores que vamos a... Que escogieron Sí, porque me gusta pink Muy bien Uy, está quedando muy bonito Este se ve morado Este se ve rotadito Sí Esta actividad está muy bacana, Nelita, ¿no? ¿Te gustó pintar la nieve? Sí ¿Tú sabes cómo hice esto? No Mira, entonces uno coge agua muy fría Porque como la nieve está fría No puede ser caliente Si no se derrite Sí Y le echas color de comida Colorante de comida Unas gotitas y ya Y las pones en estas botellas de spray Ya está Ah, ya está Yo quiero colar el snow Eso Eso, sí También uno puede hacer figuras De todo puede hacer Oh, yo Yo quiero hacer la red Ok Yo creo que esta ya está, ¿no? Sí Ok, ya está listo, pues Vamos a ver A L Yo creo que tengo otro juguetito aquí en la bolsa, amiguitos Para Nelita ¡Oh, yeah! Aquí está otro, amiguitos Pero este es otro Vamos a ver qué es esto Este es el de Dinosaur Sprite El de Zuru para Surprise Ok, listos Cieren los ojitos Ok Eso Nelita cierra los ojitos Mami cierra los ojitos Nelita no va a ver nada Ok, amiguitos Vamos a caminar para este lado Vamos a ver dónde Dónde lo podemos esconder, amiguitos Este Esa sorpresa Dígame Así A ver si lo escondemos Arraba del trampolín Venga Para que no se den cuenta Vamos aquí arriba Ok Así Hay que esconderlo Así No voy a decir No voy a decir que está aquí arriba Este cubiertito Ven ahí Lo va a ver Listo Vamos a ver Tres Miren porque a ella le gusta mirar todo A ver si la miró, amiguitos Nelita hizo trampa otra vez Hizo trampa A Listo A Listo le gusta jugar mucho A Listo La están haciendo trampolín En la nieve Pero es que esa nieve está super pesada Porque ya está Huelto hielo Y eso ya está vuelto hielo Bueno amiguitos Bueno amiguitos Ya nos vamos Esperamos haber aprendido Esas tres palabritas De De Sideword Palabras de alta frecuencia para leer Los queremos mucho, suscríbanse Denos un like Y compartan el video Bye ¡Gracias!